si nos seguís en nuestra comunidad sabés que hoy vamos a hacer un vídeo especial porque porque esta aplicación de la cual vamos a hablar hoy watts auto nos permite entre otras cosas convocar a nuestros clientes para un proyecto en común viste que normalmente cuando nosotros hacemos nuestros proyectos lo hacemos nosotros lo comercializamos en este caso esta comercialización también puede convocar a nuestros clientes gracias a una de las tremendas opciones que tiene watts auto la aplicación que vamos a hablar hoy y que me parece que es muy muy interesante desarrollar fundamentalmente porque está asociada esta idea que venimos sosteniendo de automatizar nuestro negocio automatizar nuestro whatsapp nuestro cliente ya no quiere hablar todo el tiempo con nosotros y eso debemos entenderlo entonces como nuestro cliente quiere una respuesta inmediata respuesta inmediata le vamos a dar gracias a un autorrespondedor es simplemente una respuesta automática a preguntas que nosotros no tendríamos que estar respondiendo a esta altura del partido estas preguntas debieran ser respondidas por algún tipo de inteligencia y esto es lo que estamos haciendo en estos vídeos enseñarle a distintas aplicaciones cómo responder las cosas que necesitamos nuestro cliente sepa de inmediato así que con este autorrespondedor que tiene además la característica de ser compatible con 10 aplicaciones al unísono puede estar respondiendo a twitter al messenger de facebook a nuestra fanpage además de nuestro whatsapp messenger a nuestro whatsapp business es tremenda esta aplicación si te interesa quedate porque después de la intro arrancamos whatsapp es la aplicación que nos convoca hoy y vamos a empezar diciendo que esta aplicación nos permite programar para que responda de manera genérica o de manera inteligente utilizando por ejemplo nuestros contactos podemos segmentarla para que responda a estos contactos y a estos contactos no y de esa manera poder utilizarla en ambientes más familiares no todo el mundo tiene dos teléfonos entonces cuando tienes tu único teléfono a veces que no le responda a tus amigos y familiares está bueno y esta aplicación te lo permite esta respuesta automática generalizada que tiene que funciona por defecto pues la puedes tanto mantener como desactivarla también no es obligación que la utilices a veces uno quiere utilizar los autorespondedores para que funcionen exactamente por lo que uno quiere que así suceda de pronto vos podés hacer una publicidad en facebook y decirle a tu gente que escriba la palabra info entonces cuando así lo haga pues el autorrespondedor va a funcionar solamente tenemos que programarlo para que coincida con esa consigna y ya está entonces de esa manera podemos o no utilizar nuestra respuesta por defecto en nuestro whatsapp los mensajes de bienvenida se activan cada 14 días en este caso en esta aplicación que también tiene su mensaje de bienvenida se activa cada tres días 72 horas y vuelve a activarse como mensaje de bienvenida la magia de esta aplicación reside en las respuestas personalizadas allí en ese lugar podés taggear con etiquetas o sea que vos podés utilizar etiquetas para poder asociar estas etiquetas con determinados eventos como por ejemplo cursos eventos o recepción o ese tipo de cosas que tienen que ver con tu negocio si vos tenés varios negocios taggearlo con cada uno de los negocios también te va a ser útil esto funciona también con servidores es decir que si sabes del lenguaje de programación podés configurar para que esta aplicación busque la información en determinados servidores posee una contraseña de bloqueo significa que vos podés bloquear tu aplicación con la misma contraseña que bloqueas tu teléfono podés bloquear la aplicación para que si alguien quiere utilizarla pues tenga que desbloquearla antes de poder hacerlo contiene un modo nocturno y también vídeos de tutoriales y en su menú de ayuda muy interesante porque no todo el mundo se ocupa de darle tanta asistencia al usuario cuando no conoce así toda la aplicación es bien sencilla no vas a tener ningún inconveniente al usarla esta aplicación a diferencia de otras ofrece la opción del contiene como parte de su versión gratuita normalmente el contiene es parte de las aplicaciones premium acá vos podés hacer que tenga una coincidencia exacta o el contiene de las palabras claves vamos a hacer un apartado sobre el tema de las palabras claves muchos no saben que la palabra clave no es una palabra epicentro de una conversación como por ejemplo la palabra epicentro una palabra clave es epicentro de la conversación entonces ese grupo de palabras epicentro de una conversación es una palabra clave y a ellos se refieren las aplicaciones la programación el seo y demás cuando te dicen que utilices palabras claves como y ahí vienen todos los grupos de palabras claves y por ejemplo que hacer una búsqueda en google podés hacerlo mediante palabras claves para que google entienda qué es lo que vos realmente estás buscando si vos buscas epicentro pues te va a decir cuál es el concepto de epicentro y si vos le decís epicentro de una conversación seguramente va a ir a un artículo que hable sobre este tipo de temas se comprende la idea pues bien entonces con esta aplicación podemos hacer que utilice las palabras clave a nuestro antojo mediante la coincidencia exacta o mediante el contiene si el mensaje de mi cliente contiene artículo tal pues que se active determinada respuesta y si contiene artículo cuál que se active otra entonces digamos que la aplicación no requiere que tu cliente escriba exactamente la frase o la palabra tal sino que dentro de su te quería preguntar a ver si podés saber sobre el artículo cuál y cuando escribió eso ya la aplicación reacciona se entendió contiene un apartado para las estadísticas y está realmente interesante esto porque vos podés saber si tenés un empleado que estuvo haciendo que te vio responder ese tipo de cosas y además para poder saber que de dónde están viniendo la mayoría de tus comunicaciones a veces no sabemos eso y es muy bueno entender por qué lado viene normalmente la mayoría de las comunicaciones vienen por whatsapp de ser así tenemos que alimentar un poquito más el messenger tenemos que alimentar un poquito más el instagram y de esa manera ver gracias a estas estadísticas que nuestras comunicaciones están equiparando y eso hace a nuestro negocio las respuestas inteligentes son de lo más importante que tiene esta aplicación mira puedes responder continuamente a la misma persona o grupo no se demora en enviar la respuesta 2 tiempo de retardo no responde la misma persona y te aplica un retardo en la respuesta que vos podés programar entre determinada cantidad de segundos o determinada cantidad de minutos también tiene la opción de poder responder una sola vez a una misma persona quitar esta esta opción es muchas veces conveniente para no saturar cuando tenemos un cliente que no sabe manejarse con estas tecnologías por último tiene la sincronización con google docs nos permite mediante una planilla de cálculos poder usarla de base de datos y esto es para mí realmente muy muy importante es decir que podemos hacer en vez de nosotros escribir el producto tal tiene las características tales y el precio cual podemos hacerlo eso dentro de un documento en google sincronizarlo con nuestra aplicación y que esta aplicación utilice esa base de datos en google como respuesta a las preguntas que te hagan tus clientes ahora muchas veces ven este vídeo que yo hago personas que se dedican a esta misma actividad y que venden este tipo de servicios a terceros entonces está bueno saber que esto puedes utilizarlo para integrar a tu cliente y que éste también sea parte de tu proyecto de qué manera pues que él modifique los precios a su antojo cuando él vio que el tarro de pintura subió de precio otra vez se mete en esta base de datos cambia el tarro de pintura y cuando la persona pregunta cuánto está el tarro de pintura tanto el precio ya se actualizó entonces no tuvo tu cliente que convocarte a vos para que hagas eso y eso para tu cliente es muy importante porque no solamente se siente útil sino que a veces no tiene ganas de estar hablando con nosotros ni tampoco tiene por qué estar utilizando su tiempo para ese tipo de cosas y las podemos automatizar esta aplicación nos permite exactamente eso y por eso es que vamos a convocar a nuestro cliente para que nos haga algunas preguntas y podamos conversar con él al respecto porque me parece que esto lo amerita así que vamos a invitarlo aquí a nuestro cliente nuestro cliente nuestro y si te invito a que te presentes a nuestra audiencia así todos carlos carlos igual que igual que curioso no bueno es un nombre ordinario y decime puntualmente en que vos vas a utilizar este tipo de aplicaciones para que te serviría a vos que resolvería esta parece que es una aplicación tremenda y yo quiero por eso que te vine a ver para que vos te ocupe mi telefonito de que funcione esa aplicación me parece que está muy interesante es lo que exactamente lo que estoy necesitando yo quiero que cada vez que se vayan cambiando los precios y lo puedo hacer yo desde mi teléfono mi computadora mejor no te tengo que estar llamando viste que a vos mucho no te gusta te estén llamando ajá qué tal yo con que funcione y con que me salga barato ya ajá yo ya con eso estoy contento o sea mucho más no pide perfecto la verdad la verdad aparte muy apuesto verdad bueno muchas gracias muchas gracias por venir ya hasta luego interesante interesante como esta aplicación whatsapp absolutamente gratuita muy funcional muy fácil de utilizar tiene grandes características que la hacen una aplicación muy buena no me quisiera olvidar algunos detalles como por ejemplo que la aplicación te permite enviar mensajes a personas que no tenés agendadas viste que para enviar un mensaje real de whatsapp la tenés que agendar y después lo buscas en whatsapp y le envías el mensaje con esta aplicación directamente aunque no lo tengas agendado puedes enviar un mensaje a una persona cuidado porque no coincide con las políticas de whatsapp pero bueno a veces es necesario no hay problema y al menos quiero que sepas que con esta aplicación lo puedes hacer si te gustó este vídeo ya sabes que podes compartirlo me ayuda un montón que así lo hagas y si te interesó si te gustó algo de lo que viste dejame un mensaje dejame un comentario sabes que lo respondo a todos y muchísimo más si es uno tuyo te espero en el próximo vídeo dale dale no 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 Gracias por ver el video.